Vengo desde México, el Señor me ha encomendado una misión, una misión que he estado organizando pues los últimos 37 años aproximadamente he estado organizando esta misión, he visitado gran parte de mi país, México, si conoce México, levanten la mano el que ha visto México alguna vez en el mapa, muy bien, muy bien, ok perfecto, ¿alguien ha visitado a México? Ok, vale, ¿a dónde fuiste a México corazón? A la Riviera Maya, ¿qué te pareció? Maravillosa, ¿verdad? ¿Y tú fuiste a México? A la Riviera Maya, bueno pues es que es un paseo sensacional, pero bueno, no vengo a venderles que vayan a visitar México, no se trata de eso, lo que quería era que más uno se diera una idea de que mi país, México, es tan grande que podrían caber tres Españas y a lo mejor un poquito más, así de grande es México, ¿vale? Entonces en mi país he tenido la fortuna, he tenido la suerte de visitar varios estados de la república, lo que aquí llaman como provincia, ¿cómo le llaman aquí, padre? Comunidad Autónoma, Comunidad Autónoma. Comunidad Autónoma, allá les llamamos estados y cada estado tiene una cantidad importante de ciudades, he conocido gran parte de esos estados, he dado talleres de canto por todo México, he dado talleres de canto ya en Centroamérica, un poquito más abajo y ya el año pasado tuve oportunidad de visitar España. Este año regreso y me topé con la suerte, con la buena suerte de que voy a trabajar con ustedes, me encanta trabajar con niños. Allá en Monterrey, aquí se me contrata para ser jurado de festivales de canto, festivales de canto a veces para niños que aspiran a ser artistas, también niños o niñas que aspiran a participar en una revista musical. Una revista musical es donde hay movimiento en escena y bajan cantantes, son cantantes y hay muchas temáticas, no necesariamente es una obra de teatro, una revista musical, hay muchas temáticas en la misma puesta en escena y es algo muy bonito porque hay participación tanto de adultos como de niños y a mí me contratan para hacer el casting de cantantes de los niños, entonces tengo mucha experiencia trabajando con niños desde los seis años. ¿Alguien tiene aquí menos de seis años? Sí. ¿Quién tiene menos de seis años? Sí. ¿Quién tiene menos de seis años? Sí. Ok, bueno, perfecto. ¿Alguien más tiene menos de seis? ¿Cuántos niños tienes corazón? Sí. Seis. Seis, excelente. Bueno, vamos muy bien. Perfecto, entonces lo que yo me encuentro a trabajar aquí con ustedes seguramente no es nada diferente a lo que sus maestros ya han estado trabajando con ustedes, pero sí me gustaría, si es posible, escuchar que cantaran un poquito de algo, así es donde están, un poquito de algo de lo que ya nos nombran cantar y eso me va a dar idea a mí como maestro de canto, como jurado, para saber qué es, por dónde voy a empezar a calificar o por dónde voy a empezar a trabajar con ustedes para que su técnica de respiración y su técnica de canto mejore, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahorita no es nervito, diferente a lo que sus maestros o muy diferente a lo que sus maestros ya les han dado, pero sí a lo mejor voy a hacer unos pequeños apuntes y cositas que se les pudo haber pasado y que vamos a mejorar el día de hoy y ustedes van a aprender el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces los dejo en manos de su maestro para que toque algo, que canten algo que os quedan, canten sin miedo, por favor, háganme cuenta que no estoy aquí, pero sí necesito ver algunas cositas, ¿vale? ¿de acuerdo? Muy bien, gracias. 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 Chicos, ¿de pie? Vamos a cantar a la primera lengua, ¿eh? Como el otro día, o sea, viniendo a los padres que queríamos salir a una verdad. ¿Vale? ¿Hacemos cachini que es a una voz? ¿Vale? ¿Vale? ¿Mitiendo, invitando y intentando hacerlo bien? Pero bueno, si lo no hacemos de todo bien, Gustavo nos va a decir que es lo que hay que hacer. Muchas cosas que tenemos que mejorar, son unos colombos jóvenes, que es lo más importante que viene a trabajar, ¿vale? Oye... No hemos calentado, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Amén, María. Amén, María. Amén, María. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien. Bueno, primero felicidades, cantaron muy bonito. La afinación, excelente. Pero sí, estoy viendo que sí hay algunas cositas que tenemos que empezar por acá. Estoy viendo la respiración. Hay muchos de ustedes que estamos respirando por boca, insistentemente respirando por boca, respirando por boca, respirando por boca y por ahí voy a empezar. La manera correcta para hablar y para cantar de respirar es nasal, ¿vale? No es vocal. Entonces, muchos de ustedes están haciendo... Amén, María. Está muy bien. La afinación, repito, impecable. El trabajo, la afinación y el respeto para los maestros es sensacional. Pero la respiración no la vamos a hacer vocal, la respiración la vamos a hacer nasal. ¿Por qué? Te has dado cuenta que alguna vez que estás respirando, vas caminando, vas a la escuela o al colegio, y estás caminando, o estás jugando fútbol, o estás jugando, no sé qué jugar aquí, boli, algún ejercicio que estás haciendo, y dices tú, me irrita la garganta, me lastimé. Si les ha pasado, ¿verdad? Es porque estamos respirando... ¿Qué es lo que está pasando? Aquí en el aire, aquí, en este momento, hay pelusas, hay tierra, hay bacterias aerobias, hay muchas otras cosas que no voy a entrar en detalles, ¿sí? Entonces, al momento de que la agregren por boca, todo eso lo estamos metiendo a nuestra garganta. Estamos lastimando nuestras cuerdas locales, y estamos lastimando nuestras amigas, que son las anguinas. ¿Alguna vez les ha dicho mamá o papá, cuando salimos de un lugar calientito, y vamos a salir, les dicen, tápate la boca? ¿Si les ha pasado eso? Nunca les ha pasado, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando estamos en una casa, en una reunión, salimos, hay frío, hay nieve, empezamos a respirar por la boca, y metemos aire frío por aquí. El día siguiente, tenemos esto tremendo, hinchado, lastimado. Lo que vamos a hacer ahora, es respirar profundo por nariz, y vamos a meter el aire por atrás. No va a pasar por la garganta, no va a tocar las cuerdas locales. La temperatura corporal es aproximadamente de 36 grados centígrados, la normal, 36, 36 y medio. Este es bastante calorcito y que tenemos ya, como seres humanos que somos, para que el aire se caliente. Entonces, el aire frío, entra por nariz, se calienta, y sale por la boca. Entonces, vamos a, vamos a, siempre que estemos, este, estemos cantando, nariz, sale por boca. ¿Han visto a los atletas de alto rendimiento, cuando va a la selección de España, alguna competencia de atletismo, que traen algunos de ellos, algún dispositivo aquí en la nariz? Tienen una cosita blanca, o negra, o gris, aquí en la nariz. ¿Alguna vez las han visto? ¿Se han visto? Y dicen ustedes, bueno, y eso que se ponen aquí los atletas, ¿qué es? ¿Para qué funciona? Bueno, se los voy a explicar ahorita. Eso que usan los atletas, es para que ellos puedan respirar mejor por nariz. ¿Y para qué se lo ponen? Que no basta, así como somos. No, no basta. Los invito a que respiren por nariz. Respira. Fuera boca. Otra vez. Respira. Fuera boca. Ahora, ábrete con tus dedos de nariz. Ábrelas. Respira. Ah, qué diferente. Fuera. Otra vez. Ábrelas. Hay diferencia o no hay diferencia cuando las abrimos. Si sienten la diferencia, oyen. Ellos no las usan aquí, en donde ustedes abrieron. Ellos las usan acá, arriba. Y les abre toda esta parte de aquí. Entonces, cuando jalan aire, están marchando. Por ejemplo, los de marcha ya están. O los que van corriendo, relevo. ¿Me explico? Tú, nunca vas a ver a un atleta que está entero, que está todavía en competencia, respirando por boca. ¿Por qué? Cuando tú ves a un atleta de alto rendimiento respirando por boca, muchos ya sabemos que ese atleta ya no va a dar más. Ya está en las últimas. Algunos locutores dicen, ese atleta está atornado. ¿Por qué? Porque ya no va a dar más. Está a punto de acabar su participación porque ya está, ya no puede más. ¿Vale? Entonces, la manera correcta de respirar, no lo están diciendo también los atletas, es por la medicina. Por eso se pone el dispositivo aquí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces vamos a empezar con eso. Vamos a tomar aire profundo. Ahorita les voy a decir cómo. Les voy a suplicar a cada uno de ustedes que no se separen de su silla. ¿Por qué? Si yo estoy sentado en una silla, voy a tomar esta silla tranquilo. Si yo estoy sentado en una silla, así, dejo la silla exactamente atrás de mí. No se me salgan hacia la silla. Por favor, y no dejen nada. Si traes una bolsita o traes algo en las manos del celular, no lo dejes en el asiento. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer ahorita puede ocasionar que te marees. Y si te sientes mareado, te voy a pedir que te sientes inmediatamente. No pasa nada. Te sientas, se te pasa el mareo y te vuelves a poner de pie continuados. ¿De acuerdo? Me ha pasado que algunos se me marean. Y cuando no me hacen caso y no tienen su silla atrás, ¡guaz! Se me van a asabar. Pues por favor, nada en el asiento y su silla pegadito a sus pantorritas. ¿De acuerdo? Ahora sí. Nos ponemos de pie todos los huevos. No tienes nada que temer. ¿Vale? No tienes nada que temer. Lo que te estoy pidiendo es solamente precaución. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tomar aire por ejemplo todos por nariz. Grande. Número uno. Grande. Más aire. Más aire. No sale nada. Más aire. Más aire. Más aire. No, 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 no. Permítame. Ok. Esa es otra cosa que nos debemos hacer. ¿Cómo te llamas, Reina? Ok. Acércate conmigo. Un aplauso para su compañera. Aplausos. 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 Que te reíste. Le echaste a perder su trabajo. Por favor. Si te vas a reír, que sea para ti. Y no me distraigas a tus compañeros. ¿Vale? Esto que vamos a hacer es muy serio. Esto es cálculo. Así como lo oyes. Respiración. Bien hecha. Es cálculo. A tu lugar. Gracias. Muy bien. Tomamos aire profundo. Grande. Profundo. No sale nada. Más aire. No sale nada. Más aire. Más aire. Siempre cabe un poquito más de aire. Exígete más aire. Es individual. El ejercicio es individual. Hazlo. Nariz. No por boca. Fuera. Número dos. Profundo. Grande. Es normal toser. Más aire. Normal que tosas. Más aire. Más que el número uno. Exígete más. Más que el uno. No sale nada. Más que el uno. Más que el uno. Fuera. Número tres. Profundo. Mucho aire. Más aire. Más que el uno. Más aire. Más que el uno. Más aire. Más aire. Exígete más aire. Abre. Más. Fuera. Muy bien. Número cuatro. Profundo. Grande. 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 Aguantamos respiración. ¿Listos? Aprieta estómago. Aprieta estómago. Si no puedes apretar. Pon un solo de mano abierta. Aguanta respiración. No estamos respirando. Estamos aguantando la respiración. Apretando estómago. Aprieta. 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 Fuera. Recuperate profundo. Uno. Fuera. Recuperate profundo. Dos. Grande. Grande. Recuperate profundo. Tres. Grande. Eso es. Número cinco. Profundo. Grande. Grande. Más aire. Más aire. Más aire. Más aire. Más aire. Aguantamos respiración. ¿Listos? Ya no se vuelve a respirar. No apretamos nada. Solamente aguantamos respiración. Aguanta respiración. Estamos relajados con nuestros lados. No sale ni entra aire. No sale ni entra aire. Relajados. Aguanta. 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 Fuera. Recuperate profundo uno. Recuperate profundo dos. Recuperate profundo tres. Grande. Más aire. Más aire. Fuera. ¿Alguien se mareó? ¿Nadie se mareó? ¿Nadie se mareó? Muy bien. Así como estamos. Pasamos al siguiente ejercicio. Esto que acabamos de ver ahorita. Lo puedes hacer. Y corroborado por otorrinos. Por médicos. Especialistas. Toca respiración. Esto que acabamos de ver. Lo puedes hacer incluso en la ducha. Te estás luchando. Estás con el agüita tibia. Hay vaporcito. Ya ves que el espejito se empaña. ¿Se han visto el espejito como se empaña? Sí. Muy bien. Estás en el baño. Estás. Estás respirando. Oye. Es que me entró una gotita de agua. Pues sigue respirando. Es muy bueno. Cuando hace tarde. Cuando compramos una bolsita de globos. Todos conocemos los globos. ¿Sí? ¿Alguien no conoce los globos? Todos conocemos los globos. ¿Alguien ha inflado globos aquí? Levanta la mano. Sí. Perfecto. Todos. Muy bien. Cuando compramos un globito. ¿Qué es lo primero que hacemos? Antes de inflarlo. Bueno. Lo sacamos de la cajita. O lo sacamos del envase. ¿Verdad? ¿Y qué es lo primero que hacemos? Inflarlo. Inflarlo. ¿No le haces así? Sí. Sí. Yo sí. Lo estiramos ¿Verdad? Lo estiramos. ¿Por qué? Porque si lo inflamos sin estirarlo. ¿Cómo está el globo? Duro. ¿Está duro de inflar? ¿Estás de acuerdo? Entonces, ahorita, es un ejemplo muy burdo si ustedes quieren. Lo que estamos haciendo ahorita es estirar los pulmones para como el globito. Estamos estirando así. En los ciclones, los pulmones. Se inflen grande de aire. ¿Por qué? Porque ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio se llama administración de aire. ¿Qué es la administración de aire? No creo haber visto a alguien de ustedes que estaba tomando aire en medio donde no debía tomar. Todos estaban tomando aire correctamente. Bueno, correctamente en el tiempo, más no correctamente en la sal, sino por la boca. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a tomar aire como el número 5 grandote. Mucho aire. Y vamos a hacer esto. Cuando yo les diga ruidito, ya vamos a hacer esto. Y nos vamos a desinflar. Largo, 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 largo. Nos vamos a desinflar. Lo más largo que puedas. Obviamente, sin hacer esto. No. Es una sola respiración. Es una respiración. Y cuando tú digas, ya. Hasta que te desinfles. Y que tu desinflarita que estás haciendo sea congruente, o sea, esté a la paz de tu máxima necesidad de volver a tomar aire. Si el ejercicio lo haces así, fíjate bien. Si el ejercicio lo haces así, y luego ya, luego haces, no sirve. Tiene que ser, y cuando te queda tu último centímetro cúbico de aire, te recuperas por nariz. Pero que esa sea lo más largo posible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Si quedó claro? ¿Si quedó claro? Yo lo voy a decir por favor. Tomamos aire profundo. Aire grande. Grande, 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 grande. Mucho aire. Muy número cinco. Mucho aire. Más aire. Ruidito. Chao. El que va terminando solamente haga de así. Eso significa ya termine. Y se queda con mano arriba. Si terminas antes que tus compañeros, por favor, no distraigas a tus compañeros. El ejercicio es individual. Deja que tus compañeros terminen su ejercicio. Eso es. Deja la manita aquí y no pasa nada. No. Te recuperaste por la boca, tus manos. Por nariz. Respiraste por la boca. Te recuperas por nariz. Te recuperas por nariz. Los compañeros que siguen teniendo aire, deja que termine su ejercicio. ¿Alguien tiene aire todavía? Háganle así. Nadie. Aire profundo, nariz. Fuera boca. Otra vez profundo, grande. Fuera. Una vez más. Ruidito. Aire. Más aire, más aire, más aire, más aire, más aire, más aire. Ruidito. Ya. Que esta vez sea mayor a la anterior. Y te recuperas por nariz, no por boca. Acostúmbrate a que sea nasal. Gracias. Muy bien. No pasa nada porque lo hacemos así. Puedes levantar la mano. Eso es. Eso me dice a mí. Si alguien tiene aire todavía para esperar a que termine su ejercicio, no pasa nada. No hay ninguna prisa. Nadie los presiona. Eso es. Operate por nariz. ¿Alguien tiene aire todavía? Esperamos a la maestra. Esperamos tranquilos. Excelente. La maestra ya sabe qué es lo que estamos haciendo. Profundo nariz. ¿Verdad, maestra? Fuera. Otra vez. Profundo nariz, grande. Fuera. Profundo otra vez. Una otra es grande. Más aire, más aire, más aire. Fuera. No hemos cantado una nota. Bueno, cantaron el canto que el maestro les montó, pero conmigo no hemos cantado una nota. Y esto que estamos haciendo ahorita es canto. ¿Vale? Estas son las bases del canto. Saber respirar correctamente son las bases del canto. Si no respiras correctamente, vas a cantar pero te vas a acabar tu aire y respirar. Esto que hicimos ahorita de administración de aire lo vamos a aplicar ahorita en un momento más. ¿Vale? Se pueden sentar. En todas las letras, fíjate bien, ya voy a cambiar, voy a dar cuenta del capítulo, capítulo 4. En todas las letras está prohibido, fíjate bien, seguramente ya lo saben, pero como quieras hacerlos voy a decir. En todas las letras está prohibido sacar aire por la nariz. ¿Ya lo sabían? No lo sabían. En todas las letras está prohibido sacar aire por la nariz, excepto en la M, N y en la N, en la N y en la N de mamá. De tal manera que si tú te tapas la nariz, tápense la nariz por favor todos. Digan O. 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 A. U. 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 R. 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 U. 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 Cuando estamos hablando Y sacamos aire por la nariz En las letras en las que no debe de salir Pues que nuestra voz se escucha así Estamos hablando Y nuestra voz se escucha de esta manera Porque sale aire por aquí ¿Vale? Y creamos que en la A Debe de salir aire, ¿verdad? En la A sí ¿Sí? ¿Verdad que sí? Su compañera dice que sí, sí ¿En la A sale aire por la nariz? ¿No? ¿Sí? Su compañera dice que sí, ¿no? Ok, pongan atención Que lo voy a estar checando En la A no debe de salir aire por la nariz Bueno Gustavo, ¿y cómo lo vamos a estar viendo eso? ¿Cómo vamos a estar Revisando si salió aire O no salió aire? ¿Voy a estar cantando así o qué? No Tenemos aquí arriba un dispositivo O una válvula Que se llama Cornete nasal Dilo Cornete nasal Como la corneta Este es un cornete Cornete nasal Y ustedes dicen Caray, nunca me lo han presentado Ahorita se los voy a presentar Y le van a decir ¿Cómo está usted el señor don coronete? ¿Vale? El coronete nasal Que es el siguiente Te invito A que saques aire por la nariz Saca aire Empuja, empuja, que salga Ok Ahora empuja y que no salga Que si salga Que no salga Épale ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver Que si salga Que no salga Cierra Que si salga Que no salga Ése es el correcto ¿Vale? Es algo que tenemos aquí Que todos sabemos usar Pero que no sabíamos Cómo se llamaba Entonces Cuando estamos cantando Y de preferencia También cuando estamos hablando Tenemos que estar manejando Lo que es el cornete De tal manera que si canto Esto se cierra ¿Y cómo puedo? O en el caso de las niñas En el caso de las niñas Se cierra en la boca Y se abre En la M ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver ahorita Ahorita lo vamos a usar Con el teclado Si yo estoy cantando Una A No Está cerrado Se abre para la No ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Otra cosa que necesito Corregir ya Bueno Para eso vine Para darles un tegar de acá ¿Vale? Entonces Son cositas que estoy viendo Que necesitamos Mejorar Estoy viendo boquitas Que están cantando Así No me acuerdo Como me encanta Pero la boquita Está chiquita Así ¿Qué pasa? Cuando Cuando Tenemos la boca chiquita No sale la voz Correctamente Hay una posición vocal Que conocemos en ópera Que se llama Boca de manzana Hay academias de canto Tan radicales Y créanme Hay academias de canto Tan radicales Tan drásticas ¿Conocen la palabra radical aquí? Sí Sí Tan drásticas Que te ponen un huevo Agarren un huevo Por favor Todos que usamos El huevo de la llena Mételo en tu boca Mételo en tu boca No Ese es un huevo de paloma Por favor Ese es un huevo de paloma Un huevo de la llena Mételo en tu boca Esa es la posición vocal Ok Entonces Los juristas Los juristas Tienen el huevo en la boca Y tienen que estar Cantando Y cuando lo cierran Clac El huevo así Y Lo hacen Para acostumbrarse A tener la boca abierta Pero yo no soy Lejaron los huevos Para Hay su mano olvidado Voy a por ellos Ok No Yo no soy tan radical Entonces yo les voy a enseñar Como me enseñó mi maestro A mí Que se llama Boca de manzana Agarren una manzana No de paloma Una manzana grande Una manzana grande Todos Muerden la manzana Quiero ver esa boca Ah Esa es la poche boca Así Cuando cantas una Ah ¿Por qué? Fíjate bien En el caso de las niñas Fíjate bien En el caso de las niñas Boca cerrada Y la voy a abrir ¿Se fijaron? ¿Cómo cambió? ¿Sí nos notaron Cómo cambió Cuando abrí la boca? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo cambió? Entonces Muchos de ustedes No están Proyectando No están proyectando Su capacidad de canto Porque tienen la boca Es decir Y yo quiero Muy bien Pero aquí sí no es ¿Verdad? Es boca de Esa ¿De qué? De manzana ¿Verdad? Ok Lengua La lengua Va pegada Para la área inferior Y los dientes No van a empujar Perdón La lengua no va a empujar Los dientes de abajo Solamente los va a tocar La lengua no empuja Solamente toca los dientes La lengua pegada abajo ¿Vale? Háganlo Canten conmigo Esa nota Aquí vamos a ver Buenas picadas Vamos a ver Todo Lo vamos a ver Aquí Grande Otra vez Con esta idea Vamos a hacer el siguiente ejercicio Es importante Mira Te voy a decir por qué Yo sé que ustedes Yo sé que ustedes Nos están preparando Para un concurso Donde los van a calificar Lo entiendo perfectamente bien Ustedes se están preparando Para hacer su apostolado De la mejor manera posible Y en el templo ¿Estoy viendo? No, no Son un colegio público Y cantan ¿Cuándo hay que cantar? Oye, pues son los ancianos Van grabar un disco Perfecto ¿Y qué hay que cantar? Todos los cantamos Yo Si en alguna ocasión Llegaran ir a un concurso de coros ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una convocatoria Donde va a haber un concurso Donde va a haber un jurado Y me toca a mí estar enfrente Y yo veo boquitas cerradas Con la tuya Y la tuya Yo les quito puntos Por una boca que vea Man abierta Para mí son puntos menos ¿Vale? Es importante que Expliques al cantar Cuando estás cantando Trata de explicar Lo que canta Que no sea lo boquitas Que no sea lo boquitas O sea lo boquitas Chucat Ah, vale, grande ¿Vale? De esa manera Vamos a cantar lo siguiente ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bien ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Estamos bien? Vamos 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 a cantar esto. ¿Puedo tener un poco? Sí. Bien, bien, bien. Para poder bajar acá. Una vez. Vamos a cantar. Ahorita se van a poner de pie, todavía no van a cantar. Afinándose aquí. Grave. Está cantando esto. Y yo le cante grave. Ya nos entendimos. Muy bien. Ya nos entendimos. Entonces... Vamos a hacer esto. Y luego yo hago esto. Vamos a estar cerrando, abriendo, cerrando, abriendo. Coincide en que cuando abrimos la boca, el cornet se... Se cierra. Se cierra. Exacto. Se cierra. Y cuando cerramos la boca, el cornet se... Abre. Abre. Coincide. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces vamos a hacer con afinación. Andrés, 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 ¿Alguna vez lo han visto? Sí. Hay unos pequeñas bocinas o altavoces que están en el suelo y apuntan al músico o al cantante y luego están los grandotes que van al público. ¿Sí los han visto? Esos chiquitos de enfrente se llaman monitores. También existe el que va aquí en el oído. En México lo conocemos como chicharón, no sé, aquí como se le llama en España. Pero de repente puede ver a un cantante que está cantando. Está cantando no sé qué. Y luego le hace así al sonido le dice. Le hace así. Le está diciendo que su chicharón, la cosita que tiene metida aquí, que le está pasando toda la información de primera mano, le falta volumen. Entonces el maestro de consola le sube volumen y ella canta mejor porque se está escuchando de primera voz. Nosotros tenemos un monitor natural. Se los voy a enseñar ahorita para que les ayuden y para que se ayuden también en afinación y también de repente nos puede funcionar. Ahorita les voy a decir para qué. Pero con el monitor te puedes ayudar bastante en tu afinación. ¿Cómo es el monitor? El monitor es así. Pongan la mano así todos. Como si fueras una pacha. Ahora, aquí atrás de la oreja, de esta manera. No es así con el pulgar. Son los dedos estos, atrás de la oreja. Ahora, sin cerrar la oreja, sin hacer esto, sino doblando la mano más hacia enfrente, vamos a poner la palma aquí, a la altura de la oreja. Y vamos a hablar. Hola. ¿Cómo están? ¿Se escuchan? Como si fuera un móvil, ¿verdad? ¿Se escuchan? Hola, hola. ¿Si te escuchas, corazón? ¿Escuchas? ¡Eso! ¡Eso! ¿Se escucha, nuance, enfrente? La composión, enfrente, en su sangre, en su sangre. Bueno, la composición, en su sangre. ¡Pongan la mitad! ¿Se escuchan? ¿Se escuchan, Marie GORDON? ¿Si te escuchas, corazón? No. Ok. Muy bien. ¡Ahí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Al rato sus maestros van a querer montar polifonía, porque hay unos cantos hermosos de grandes autores de música clásica, ya vi que montaron un Ave María muy hermoso, al rato quieren montar el Ave María de Bach, o quieren montar el Ave María del otro, el que sea, llevan arreglos polifónicos muy bonitos, yo les voy a enseñar a que aprendan a respetar lo que deben de cantar, para eso vine, para ayudarlos en eso. Entonces, este monitor me va a servir de la siguiente manera, puedes pasar otra vez corazón, de este lado, muchas gracias, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Vamos bien? Muy bien, ¿la camisa es de? Real Madrid. Muy bien, ok, ¿cómo está tu monitor? ¿Cómo te llamando dijiste? María. María, resulta que yo soy compañero de María, y María canta muy bien, entonces la maestra, o el maestro me acaba de montar a mí una voz nueva, pero no la alcanzo a entender todavía, ¿cómo me puedo ayudar yo con mi monitor y con María? Muy fácil, como María ya se la aprendió, yo hago esto, y escucho a María, y me escucho de primera mano a mí, ¿me explico? Lo que María está haciendo, porque María canta muy bien, lo escucho aquí, y con este me estoy ayudando a afinarme con María, ¿me expliqué? ¿Sí me expliqué? Pero resulta que María es soprano, y yo soy meso, o yo soy contrato, no sé cómo lo manejan los maestros aquí, entonces, si yo quiero, no quiero cantar, no quiero escuchar lo que María hace, porque de repente puedo cometer el error de irme con la voz de María, muy fácil, bloqueo a María, ¿cómo? Así. Entonces, estamos cantando, yo bloqueo su voz, escucho mi voz, con esta oreja, y con esta escucho a mis compañeros, que son mesos y contrato, ¿me estoy explicando? ¿Sí? Eso es en el caso de que María sea otra presitora vocal, pero resulta que María es muy desafinada, y es soprano igual que yo, y tú me vas a tocar con María, no quiero escuchar con María, porque María se equivoca, así, bloqueo a María, ¿de acuerdo? ¿Me explico? No quiero decir que lo eres, es un ejemplo, estamos de acuerdo todos, no vayas después a decir, ¡ay María, María, yo creo que era desafinada! No, que es un ejemplo para todos, ¿estamos de acuerdo? Sí, gracias. Para eso te vas a ir al monitor, ahorita vamos a poner un ejercicio más tarde de afinación, un ejercicio que es puro y total, afinación, y por favor te voy a pedir que en ese ejercicio, al igual que en los demás, los demás, los demás, si gustan usar el monitor, úsalo, pero en el ejercicio de afinación que se llama medios tonos, van a ser monitores arriba todos, ¿de acuerdo? Monitores arriba, no que se pongan de pie. Muy bien. ¿Quedó claro el monitor? ¿Sí quedó claro? ¿Alguien tiene una duda? ¿No hay dudas con el monitor? Muy bien, entonces, listos, niños, de pie, recuerda que vamos a trabajar respiración por boca, ¿verdad? ¿Sí? No, 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 respiración a sal, ¿verdad? Muy bien, ¿qué veo? ¿Alguien me escuchó? Muy bien, entonces, respiración a sal, vamos a cantar una redonda, y cuando yo cambio, todos abrimos cornete para que salga aire, y cuando cerramos cornete, podemos darnos cuenta si estamos sacando aire por nariz con esta parte del dedo índice, no con esta. Con esta parte de la mano agarramos cosas calientes, agarramos cosas frías, agarramos manivelas, agarramos la puerta, agarramos puertas, agarramos muchas cosas con esta parte de la mano. Entonces, esta parte de la mano es resistente ya, pero la parte más sensible de la mano es esta. Con esta parte de la mano puedes sentir cambios de temperatura, puedes saber si te va a dar frío. Si tú dices, ah, ya se fue afuera, y sacas en el coche la mano así, no te va a decir esta parte de la mano que en realidad te va a dar frío. La que te va a decir es esta. ¿Vale? Esta es la sensible. Entonces, con esta parte del dedo, puedes ponerte la bajo de la nariz, si quieres, para saber si estás sacando aire, y si estás cerrando bien el cornete en la boca. ¿Quedó claro? ¿Sí quedó claro? Muy bien. ¿Vale? Cantamos una arra ronda. ¡Va! ¡Ven, ven! ¡Abre grande! Boca grande, boca de manzana. ¡Muy bien! ¡Gracias! Esa es la boca de manzana. ¡Muy bien! Una A. ¡Aire! Una I. ¡Aire! Sentados Una indicación más Una indicación más Por favor, escúchame Una indicación más Atención ¿Alguien se aburrió? ¿Ya se aburrieron? ¿Ya se fastidiaron? ¿Estamos bien? Porque estoy empezando apenas Una indicación más En todas las vocales ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, O, U Bueno, vamos a quitar la otra A, E, I U Y la U ¿De acuerdo? Esas vocales las vamos a cantar todas redondas Cuando un maestro de coro Y aquí está una maestra, un soprano Te está dirigiendo Y de repente al tecidó donde está Soprano te hace así Haz de cuenta que te está haciendo así Volta en la cabeza Te está haciendo una llamada A la atención muy fuerte que el maestro te haga así Un maestro ya En un coro, en una corada ya importante Te está diciendo que tus vocales Estás cantando naturales Y no redondas De tal manera que si yo canto una vocal natural Se va a escuchar Y si yo canto una O Una A redonda O una A hacia un Notas la diferencia Si yo canto una E Se va a escuchar Y si canto la E redonda Te das cuenta como cambia Es un atado redondo Es una E redonda Es una E natural Estoy escuchando que algunos de ustedes Están cantando las vocales naturales Vamos a intentar cantar las vocales redondas Vocales hacia O Si les hago así No es la llamada de atención aquella que les hice Les voy a hacer así solamente para recordarles Que las vocales aquí cantan las hacia Redondas hacia O De tal manera que si es una A Natural Ya vamos a cantar Como si fuera un EO ¿Te das cuenta como todas las vocales redondas? Y todo el redondas Y todo el redond Y el redond ¿Te das cuenta? Es María Parecería que me dice Marío Marío ¿De acuerdo? Si me estoy explicando Si está claro Si está claro Entonces ahorita en las vocales que cantemos Fíjate todo lo que te estoy pidiendo Todo lo que te estoy pidiendo en este ejercicio Es tomar aire profundo Que cantemos redondo Que pongamos boca de manzana Que igual para la inferior Y que trabajemos correctamente en la sala Todas esas indicaciones ya las vimos ¿De acuerdo? Las vamos a aplicar en este ejercicio ¿Listos? Ahora sí Empiezo Cantamos una A B B B B Graves Como si fuera un O Otra vez Otra vez Otra vez Aire Como si fuera un O Vaso Va Una A 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 Que bonitas botas Abrimas tu boca mi amor La chica de rosa Por favor Una A No eras tú No eras De la que está atrás No eras de la que está atrás No eras de la que está atrás ¿Vale? Una A Una A ¡Ay, que está atrás! ¡Ay, que está atrás! ¡Ah! Nadie Men Thing People Póngame la voz. Póngame la voz. Póngame la voz. Póngame la voz. Recuperate un profundo nariz grande. Fuera. Otra vez profundo. Fuera. Ahora, vamos a hacer la A-M... Vámonos con pulsas A, AM para trabajar con el derecho. Es el mismo ejercicio. Bien, estos A.. Estamos de la vez.. Vamos. Una pieza, vamos con ahí. Administra tu salida de aire, es una sola toma de aire, profundo nariz delante, una pieza. Me, me, me. Una pieza. Oh, oh, oh. Que bonita, vamos con tu solo una A. Oh, oh, oh. Ok. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Amén. Recuperate profundo, grande, fuera, grande, profundo, mucho aire, mucho aire, fuera, tercera, profundo, grande, llénate de aire, es muy importante la respiración, creen, te va a hacer mucho bien, fuera, sentados, muy bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es diferente, este ejercicio ya no vamos a trabajar por net, ahora van a ser solamente, vamos a cantar una A redonda. Este ejercicio a mí me lo enseñó mi maestro como escucho, fíjate bien, escucho, interpreto aquí arriba y repito o ejecuto. En una ocasión estaba montando una revista musical y tenía alumnos de primero de primaria, de seis años en adelante, hasta preparatorio. Y yo les decía, escucho, interpreto o ejecuto, ¿de acuerdo y todo? Sí, muy bien. Y en eso viene una chiquita así, una muy pequeña, así como la niña, viene y me cae la camisa y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te ofrece? Dice, ¿qué es ejecuto? Realizo, lo hago con mi voz. Entonces, esta ejercición, escucha, fíjate. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo te voy a pedir esto. Tú cantas. Eso es, ese pio. Pocatás. O sea, dos dos. Tente. Fíjate. Fíjate. Están escuchando, o le subo un poquito. Subo un poquitín. Muy bien. Atentos. Tienes que estar atento. Como te lo voy pidiendo, la barra repitiendo. Es agilizar un poquito aquí. Agilizar un poquito aquí. Lo que me están pidiendo. Interpreto como lo canto. Me piden esto, interpreto como lo canto. Me piden esto, interpreto como lo canto. Agilidad. ¿Vale? Puedes utilizar si quieres un monito. Si no quieres utilizar el monito, no lo utilices, pero es una A redonda. Y vamos a recuperarnos siempre. Acostúmbrate a que sea respiración nasal. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿No escucho un sí? Sí. ¿Otra vez? Sí. Muy bien. Estos. A. 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 no dice separamos notas ok vamos Creo que está claro ¿Se ponen de pie por favor? Recuerda que respiración es azar Y que la A es redonda 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 Cuando estamos focalizando Cuando estamos focalizando Cuando estamos cantando Y que la A es redonda 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 Recompraste profundo nariz, grande, fuera, otra vez profundo nariz grande, más aire, más aire, más aire, más aire, fuera, excelente, gracias por escuchar, gracias, ese es la actitud, un aplauso, a ver, por favor, ¿cómo se llama ese nombre? Diego, un aplauso para Diego, por favor, un aplauso. Diego, por favor, Diego, no lo conozco, es la primera vez que hablo con él en mi vida, ¿vale? Diego, estaba haciendo así, se le estarían los ojos, amigo. Muy buena, Diego, gracias. Eso es todo, muy bien. Muy bien, esa es la manera, no hay otra manera.